Maicao, más progreso, mejor ciudad Maicao, nos beneficia a todos Salud, vivienda, cultura y medio ambiente Pago por la paz, anhelo de su gente Por seguridad, por educación Por la convivencia y el adulto mayor Por la infancia y la adolescencia Por el buen gobierno, ¿cómo quieres tú? Trabajamos para la transformación del centro comercial a cielo abierto Mastra en el futuro, también por el turismo en la supervivencia Por economía, por la salud Y por un buen gobierno, ¿cómo quieres tú? José Carlos Molina, nuestro alcalde Maicao Escucha el mensaje De José Carlos Molina Maicao, si vale la pena 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 Dile no a las drogas Vamos a estudiar Cuidemos la ciudad Dile no a las drogas Vamos a estudiar Dile sí a la universidad Porque la ciudad que todos queremos y que estamos construyendo Es esa En la que los jóvenes hacen lo que les corresponde En la que los padres apoyan a sus jóvenes para que sean Esos grandes de nuestro presente Hoy es 27, ya de septiembre Vamos llegando al final de este mes de amor y amistad Son las 7 en punto Y yo soy Jennifer Orozco Con la bendición de Dios iniciamos esta nueva mañana Saludando a todos nuestros amigos Que desde muy temprano nos sintonizan desde cada rinconcito del municipio También en los corregimientos A quienes nos siguen a través de www.olímpicastereoguajira.com Y a través de nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter como Alcaldía de Maicado Para todos ustedes Muy buenos días Muy buenos días Quiero compartir con todos Este salmo bíblico Josué 1.9 dice Sé fuerte y valiente Repítelo conmigo Voy a ser fuerte y valiente No tengas miedo Ni te desanimes Porque el Señor tu Dios Está contigo Donde quiera que vayas Repítelo Hoy voy a ser fuerte y valiente Hoy no voy a tener miedo No voy a tener desánimo Porque el Señor mi Dios Está conmigo Donde quiera que yo vaya Iniciamos este espacio Llamado Maicado Más Progreso Mejor Ciudad Rumbo al Centenario Maicado si vale la pena Maicado si vale la pena Maicado si vale la pena Ahí por la mañana Informamos que continúa Construyendo la ciudad Con la familia Es una estrategia Que busca generar Espacios para el diálogo Y la interacción Entre padres de familia Docentes También el Comité de Convivencia Municipal Ahí liderado Por el alcalde José Carlos Molina Becerra Esto con el propósito De velar Por la integridad De los jóvenes A través de diferentes Estrategias Con esa iniciativa Se ha llegado A más de 12 Instituciones educativas Ayer martes El turno fue Para la número 5 Sede San José Donde los representantes Participaron activamente Del conversatorio También los padres De familias Asistieron de una manera Basiva Y recibieron Pues de buena Voluntad Todo este mensaje Llevado por el señor Alcalde de los Maicaderos José Carlos Molina Becerra Soy madre de familia En la institución Número 4 De la sede Sin delima Tengo mis bebés En la básica primaria Y en el semillero Me parece Muy positiva Muy positiva Todas estas actividades Que se están desarrollando En la administración Municipal Ya que busca La sensibilización De los padres de familia En la formación De valores En sus hijos Podemos corregir A los niños A tiempo Para no generar Dolores de cabeza O dificultades En futuro Que se nos vayan A salir de las manos Este es el objetivo De esta administración Hacer el acompañamiento A todos esos padres De familia Que ya tienen Hidnos Pasando por esta Etapa de la adolescencia Donde comienzan A tomar decisiones Y a imponer Sus decisiones Entonces esta administración Con esta estrategia Desea hacerle Un acompañamiento A todos estos padres De familia Escuchemos Mi nombre es Nuris Causil Soy madre de familia De acá De la institución San José Me parece bien Todo lo que están haciendo Llevando a la alcaldía A los colegios A las instituciones Pues es una forma De que los padres De familia Nos demos cuenta De las acciones Que está haciendo La alcaldía Con respecto a la educación En el municipio Ese es un mensaje Para los padres De familia Y para los jóvenes Ese es un mensaje Sí, un mensaje Para los padres De familia Y para todo aquel Que se den cuenta De que la institución A mano de la alcaldía Va a funcionar Y pronto Más adelante Tendremos nuevos O mejores alumnos Y mejores estudiantes Y mejores docentes Mejores personas En el municipio La clave está allí En ser mejores personas Y sin duda alguna Es una responsabilidad De todos No solo de los docentes En cada una De las aulas de clases No solo de los directivos Llevando a la rienda De estas instituciones educativas Esto es un trabajo Mancomunado Entre todos Y sin duda alguna Inicialmente Es un trabajo De casa Un trabajo De la familia De los padres Porque la educación Base De toda sociedad Es la que recibimos En el núcleo De nuestro hogar Más sin embargo José Carlos Molina Alcalde de esta ciudad Ha dicho Trabajemos de la mano De los padres De familia Vamos a construir Familia Con ellos Porque desafortunadamente Hoy día estamos Vivenciando casos De adolescentes Y cuando digo Adolescentes Son entre los 13 14 y 15 años Que ya Tienen que estar En una estación De policía Porque han cometido Un homicidio Un hurto Un atraco Y no se alarme Usted que me escucha No diga Eso es falso Eso es mentira Quizás usted No lo ha vivido Yo sé que otros Que de pronto Me están escuchando Si están viviendo Una situación similar Con un sobrino Con un pariente Con un primo Con un amigo Cercano Y nadie quiere eso Porque sin duda alguna Una decisión mal tomada Por un joven Esto va a incidir En todo el núcleo familiar Entonces la idea Es trabajar De la mano De las familias Porque podemos Decirle no A la droga Decirle no Al delito No a la educación Que no va a formar A esa que vamos a recibir En las esquinas A esa Es a la que le debemos De decir no Hace aproximadamente Seis meses Inició esta estrategia Hemos visitado Diferentes instituciones Educativas Donde los docentes También forman Un papel muy importante Escuchemos Mi nombre es Faride Gómez Mogrés Soy la rectora De la institución Educativa número 5 La sede principal Técnico San José Y la sede Yané Marulanda Antiguamente Sin delito En el día de hoy Tuvimos la visita Del alcalde Acompañado del comité De convivencia Escolar del municipio El cual Le trajo Una charla Que estoy segura Que favorece La formación De los estudiantes Se orientó De manera Asertiva A los padres Familias Con relación A la responsabilidad Que les asiste A ellos Como los tutores De estos jóvenes Y también Se les comentó A los papás De las medidas Que la administración Piensa hacer Con relación A las situaciones Que se vienen presentando De estos jóvenes Menores de edad Que a determinada hora Se encuentran en las tachas Fue oportuna Porque realmente En la institución Se han visto Casos Bastante arreglados De niños Que a temprana edad Ya están Tomando acciones De libertinaje Que no obedecen A los padres De familia Sé Que este llamado Que hicieron Las autoridades Del municipio Maicado En cabeza Del alcalde Trae sus frutos Porque los padres Hicieron un acuerdo Con la administración De responsabilizarse Más aún De sus hijos Hubo un pacto Allí Entre padres De familia Administración E institución Para seguir Trabajando Estuvo también El secretario De educación Municipal Oliver Choles McDaniel Quien hace parte Al igual que el alcalde De este comité De convivencia Escolar También la comisaría De familia La policía De infancia Adolescencia La secretaría De gobierno Municipal La secretaría De salud Esto es un equipo Integral Que hace un acompañamiento Y que sin duda alguna Los resultados Se ven reflejados En la sociedad Y en la ciudad Que estamos construyendo El objetivo Que tenemos nosotros Como administración Municipal El alcalde Ha querido Que lleguemos A todas las instituciones Educativas A fin de que Hablemos con los padres De familia En torno A la formación Que se le debe dar A los muchachos No solamente En la institución Sino la formación Que deben tener En la casa Hoy lo que estamos Buscando con esto Es que los padres De familia Tengan un mayor Control de sus hijos En la casa Y para eso Necesitamos de su ayuda A fin de que La seguridad De este municipio No siga siendo Una responsabilidad Únicamente Del alcalde Y de la policía Y de las fuerzas Militares Y de todas Las entidades Que tienen que ver Con la seguridad Sino que también Cada quien ponga Su granito de arena A fin de que Los niños No permanezcan A altas horas De la noche En la calle Que los niños Tengan un mejor Comportamiento En nuestra ciudad Que los niños Puedan comportarse Mejor en la institución Y se bajen Todos esos niveles De violencia escolar Todos esos niveles De embarazo En adolescentes Todos esos niveles De drogadicción De los niños Entonces hoy Fíjense que La mayoría De los delitos Son cometidos Por niños Lo que queremos Nosotros es bajar Esos niveles Esos índices Que se vienen dando En el municipio Y recordarles A todos los padres De familia Que la dirección De deporte y cultura Tiene las puertas Abiertas para ustedes Para que estos jóvenes Inviertan su tiempo libre Porque a través De la cultura Y el deporte También se construye ciudad De José Carlos Molina My Cousy vale la pena 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 Dile no a las drogas Vamos a estudiar Cuidemos la ciudad Respetemos a los papás Estamos construyendo la ciudad Que nos merecemos Hagamos deporte Vamos a avanzar My Cousy vale la pena My Cousy vale la pena Porque a las drogas Le decimos no Con el deporte Con la cultura Y eso es lo que Estamos ofertando Debemos de verdad Resaltar el trabajo Que desde la oficina De deporte municipal Hace Joel Día Con un sinnúmero De disciplinas Que ofrece a todos Los niños De manera gratuita Recordarle Que las oficinas De deporte Están ubicadas En el edificio Jerusalén Si usted quiere Que su hijo Que su hija Practique patinaje Voleibol Boxe Usted solo acérquese Al edificio Jerusalén Y de manera gratuita Usted lo inscribe Y él va a recibir Una formación Por parte de la Administración Municipal En la Casa de la Cultura John de la Rosa También tiene todo Un despliegue De ofertas institucionales En teatro En música Podemos ver a los niños Del Semillero Vallenato Que en cada evento Que tenemos Hacen su presentación Y cada uno Va perfeccionando Ese gusto que tienen Por el acordeón Por la guitarra Por el canto Por la caja Por la guacharaca Hay a quienes les gusta Pintar A quienes les gusta La lectura Vamos a tener El día viernes Acá a la señorita Elvia Quien estará Con John de la Rosa Ofertando Además En la biblioteca Municipal Allí en la Casa de la Cultura Un curso Que tiene para niños Desde 5 años De manera gratuita Les digo Mi niña Hace parte De este proceso Que es gratuito Y que sin duda alguna Va a fomentar Una educación Pero a grandes escalas Y que va encaminada Hacia el futuro De ellos Así que Deporte y cultura Eso le hace bien A nuestros niños Pasarlo a otra información El día de hoy Se llevará a cabo El segundo consejo municipal Para la gestión Del riesgo de desastre Por eso El alcalde José Carlos Molina Tiene el gusto De invitar a todas Las personas Que hacen parte De este consejo Para la gestión Del riesgo De desastre Para que acudan Este se llevará El día de hoy Miércoles 27 de septiembre En el centro De atención social CAS En el auditorio A partir de las 2 de la tarde Wilder Pinto Quien es el director De la unidad De riesgo municipal Extiende la invitación Y nos explica De que se trata Este consejo Buenos días A la amable audiencia La unidad municipal Para la gestión Del riesgo Por directrices Del señor alcalde Para el día de hoy Ha convocado Al consejo Municipal Para la gestión Del riesgo De desastre A una reunión En el auditorio Del centro De atención social Antigua sede Del hospital San José En donde se tratarán En diferentes Temas inherentes A la gestión Del riesgo Del municipio Podemos mencionar El plan de acción Será evaluado El plan de acción Que fue diseñado Para desarrollarlo Entre los meses Junio Septiembre Están contenidos En este plan Varias acciones Que tienen que ver Con el suministro De agua En zona rural Mantenimiento De molinos De viento Y otras acciones Igualmente Está por realizarse El sexto simulacro A nivel nacional El municipio De Maicó Va a participar Se va a poner A consideración El guión Y el escenario Elegido A este órgano Igualmente Vamos a A inventariar El talento humano Que tenemos En el municipio La logística Las herramientas Para enfrentar La temporada De lluvia Que se aproxima Al pico más alto Y es necesario Pues montar Una contingencia De manera Que participen Todos los órganos Y entidades De socorro Que tienen Asentamiento En el municipio Vamos a participar Todos entonces De esta Gran prueba Que se llevará a cabo Un simulacro Para estar prevenido A propósito De todas estas tormentas Terremotos Que se han venido Presentando Y que desafortunadamente Han afectado A países Como México Pidiéndole a Dios Que salen intercediendo Por la vida De cada uno De los afectados Allí Nos despedimos Ya y si Si claro que si Pero antes de despedirnos Quiero informarles Que continúan los pagos Del programa Más familias En acción Allí en el antiguo Hospital San José Invita Javier Díaz Daza Coordinador Del programa Más familias En acción Recuerda Sé fuerte Sé valiente No tengas miedo Ni te desanimes Porque el Señor Tu Dios Está contigo Donde quiera que vayas Feliz día De José Carlos Molina May come si vale la pena 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 Más familias